El partido del miércoles ante el América será totalmente diferente ya que aunque en el torneo local se viene de perder y el equipo está en crisis, la semifinal en la Copa MX se habrá de jugar de forma diferente, así lo indicó el integrante de la máquina, Cristian del Chaco Jiménez. Pero nosotros vamos a ir a jugar con todo y a tratar de ganar, ellos también yo creo que van a ser lo mismo, yo creo que lo que visualizamos es que va a ser un partido diferente a lo que va a ser el partido. Por el resultado ante las Chivas, el América sí llegará a este juego como favorito. La América puede llegar un poquito mejor en lo anímico porque bueno justo se da lo del resultado con Chivas también que es un video anímico importante pero el favorito lo tienen que demostrar en la cancha y yo creo que en los clásicos no hay favoritos, el que se levante bien ese día es el que va a ganar el partido. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.